Hoy te platicaré que Belinda podría ser deportada por apoyar a Morena. Se confirmó fraude electoral en Puebla, por eso habrá recuento de votos, entre otras importantes noticias. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y por ocasión especial por andar en vacaciones, hoy les presentamos un recuento especial titulado Belinda podría ser deportada por apoyar a Morena. Con la novedad Nopal Broys y Nopal Sisters, que a mi Beli Bebel está lloviendo sobremojado luego de conseguirse al Sugar Daddy más mamalón del país. Sí, ni más ni menos que el próximo Lord Comandante Andrés Manuel López Obrador. Como todos recordaremos, la segunda mujer más hermosa del planeta, y digo la segunda porque las primeras siempre serán mis Nopal Sisters, obviamente. Pues resulta que Belinda tuvo una participación muy activa durante la campaña al morenista, en donde expresó su apoyo en todo momento, tan es así, que asistió a algunos mítines del partido e incluso cantó en el cierre de campaña. Este gran apoyo de la exactriz y cantante le ha traído diversos conflictos. El primero de ellos fue el relacionado con Hacienda, con el SAT, o con el conocido como Satanás. Toda vez que se dio a conocer que mi chiquibaby tenía un problemón por no haber pagado sus impuestos, y hasta se especuló que por esa razón se codeaba con los politiquillos más poderosos de nuestro país, para que se la siguieran fiando y no terminaran el bote por evasora de impuestos. Por lo tanto, con esa teoría se estaría explicando su repentino apoyo a su Sugar Andy. Ah, no digo, a su Sugar Daddy. ¿Quién será el próximo presidente? Y cuando las cosas se iban calmando, ¿para la que será la madre de mis hijos? Que sale el tribunal electoral y la pone una vez más en el ojo del huracán. Toda vez que una sala regional electoral especializada acusó que Belinda coaccionó o presionó al voto en un evento proselitista de Morena en el estado de Morelos, en donde de propia mano la cantante entregó cobijas, almohadas, balones y despensas a un grupo vulnerable, lo que según la sala había afectado el derecho de la gente a votar con libertad. Esto por sí solo ya podría ser preocupante, toda vez que la reina del sapito podría hacerse acreedora a una multa por participar en dicho evento en el que se presionó el voto según el tribunal. Sin embargo, todo empeoró cuando los magistrados del tribunal electoral se enteraron que Beli Bebé no es mexa-mexa, sino extranjera. Así como lo oyen mis nopalores y nopalsister, resulta que mi chiqui baby jamás me contó que en verdad era española y no mexicana. Además de que sus papás, o sea mis suegros, también son extranjeros, por lo que no cumplen con ninguno de los requisitos establecidos en la Constitución para considerarla mexicana de nacimiento. Por lo tanto, no tiene derecho a participar activamente en la vida democrática de nuestro país. ¡No! ¿Por qué me haces esto mi amor? Yo que me sentía mal por no haberte dicho que también me movía el tapete la bailarina de ballet, la mexicanísima Greta Elizondo. Y tú me ocultas cosas mucho peores, como que eres española, ¿qué sigue? ¿Qué resulta que eres gallega? No, no puedo con tantas mentiras. ¿Cómo fui enamorándose de ti? Pero mi querida familia, para tener el contexto completo de esta triste historia, pela bien los tomates como Chuchillo Caperucita. Todos debemos de saber que la debacle belindesca ocurrió después de que el PRD denunciara a los candidatos a una diputación federal y a la presidencia municipal en Morelos, los cuales fueron postulados por la coalición Juntos Haremos Historia, quienes llevaron a cabo un acto de campaña en el que fueron entregados utensilios domésticos a las y los asistentes, conducta que supuestamente fue cometida por la cantante Belinda Chiquita, mi amor. Y después de que revisaron el asunto, la mayoría del pleno en la sala regional especializada, determinó que la denuncia sí se acreditó y relataron literalmente. Se constató la existencia de un acto proselitista de Jorge Arrueyes Victorero y Juan Ángel Flores Bustamante, entonces candidatos postulados por la coalición Juntos Haremos Historia a los cargos de diputado federal y presidente municipal en Morelos. Se consideró que la comunidad en donde se entregaron los utensilios correspondía a personas que fueron damnificadas por el pasado sismo del 19 de septiembre, cual se considera que tiene un estado de vulnerabilidad debido a sus carencias económicas y de infraestructura. En ese sentido, se determinó que la entrega de artículos constituyó un beneficio directo y en especie a un grupo vulnerable que afectó su derecho a la libertad del sufragio. Pero la situación no paró ahí, pues las cosas se pusieron color de hormiga para Belinda Chiquita, mi amor, con las siguientes palabras del tribunal. Se acreditó que desde un vehículo rotulado con propaganda electoral, la cantante Belinda entregó de propia mano a la ciudadanía cobijas, almohadas y balones. Ante ello, y toda vez que se acreditó que la cantante Belinda reside en el país con calidad extranjera y que participó directamente en un evento político electoral, se ordenó dar vista sobre el caso a la Secretaría de Gobernación, OSEGOV, en términos de lo dispuesto por los artículos 33 de la Constitución Federal, 451 y 458 de la Ley Electoral. Por otra parte, a los candidatos de la coalición de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo se les impuso una multita de 16 mil pesitos. Sin embargo, en el caso de Belinda no se le ha puesto sanción alguna, sino que como dicta la ley, se dio vista a la SEGOV o Secretaría de Gobernación, quien será la encargada de imponer un castigo a la cantante. El castigo que puede ir desde una multa, una amonestación pública o incluso la deportación y la declaración de persona non grata a nuestro país, según la gravedad con la que califiquen su participación. Oigan, no, pero haciendo un breve paréntesis y entrando en el tema del chisme, debemos saber que las revistas del corazón señalan que mi chiqui baby nació en Madrid, España, y que tanto su mamá como su papá también son extranjeros. Y a pesar que Belinda se nacionalizó mexicana hace algunos ayeres, la nacionalización no le da derechos político-electorales, por lo que en esos temas sigue teniendo calidad extranjera. Nopal Brothers, si nos preguntan qué opinamos nosotros, nosotros sinceramente no sabemos en qué parará la cacería de brujas en contra de los que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, esperamos que a mi Beli se le ponga un castigo justo, ya sea una multa o una amonestación pública, y no se le eche del país como venganza por apoyar al candidato opositor de la mafia del poder. Y mucho ojo, no lo exigimos así porque Belinda sea famosa o porque apoyó a Don Andy, sino por el simple hecho de que a pesar de que Belinda no sea mexicana, sin embargo la cantante sí es más mexicana que muchos que conozco que nacieron en estas hermosas tierras. Estoy seguro que a miles de mexicanos no se nos olvidará cómo durante el 19 de septiembre de hace un año, en medio de la crisis tras el terremoto, ella trabajó largas jornadas dando su máximo esfuerzo para contribuir en las labores de rescate de sus hermanos mexicanos que quedaron bajo los escombros. Nada le costaba nada más ir por la foto y retirarse, pero ella no es así. Decidió trabajar incansablemente siendo una mexicana más que velaba por los suyos. Eso, ningún castigo de gobernación o de una sala electoral podrá sacarlo de mi memoria, por lo que le estaremos eternamente agradecidos. Pensar que podría castigarse de forma severa a la dueña de mis quincenas y de mi corazón hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Chencho la vez que fracasó como superhéroe infantil. Se confirmó fraude electoral en Puebla, habrá recuento de votos. A otros que le sigue lloviendo sobre mojado es a los cochinotes de la familia real poblana, ni más ni menos que a Marta Erika Alonso y a su marido Rafael Moreno Valle. Y no es para menos, pues tal y como todo el mundo lo sabíamos, menos las autoridades electorales, existió en Puebla un cochino fraude en las pasadas elecciones del 1 de julio. Por lo que por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó o resolvió que exista un recuento de votos en dicha entidad. A pesar de que la marida del exgobernador Pipope Rafael Moreno Valle recibió la constancia que la acreditó como próxima mandataria de Puebla, esto podría echarse para atrás, toda vez que desde el primer momento hubo protestas por parte del nene consentido Miguel Barbosa Huerta, excandidato de Morena, quien en incontables ocasiones dio a conocer las irregularidades que habían ocurrido en las pasadas elecciones poblanas. No debemos perder de vista que según los números oficiales, Marta Erika Alonso derrotó a Miguel Barbosa por cuatro puntos porcentuales, es decir, la candidata panista obtuvo 38.09% de los votos, mientras que el morenista se llevó 34.22%. Sin embargo, la elección poblana estuvo ensombrecida de principio a fin, toda vez que durante la jornada electoral se reportó el robo de 70 paquetes electorales, de los cuales más de la mitad fueron hurtados por porros pagados, quienes protagonizaron actos gangsteriles por varios municipios. Pero no, 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 la cosa no quedó ahí, ya que en esta misma semana, investigadores de la Universidad Iberoamericana dieron a conocer que tras realizar diversos estudios, se logró comprobar que realmente sí existió fraude en aquella entidad, la cual fue fraguada desde el interior del Instituto Electoral de ese estado. En conferencia de prensa, el doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, académico de la Universidad Iberoamericana, expuso que se encontró una inconsistencia de la autoridad electoral, quien por omisión intencional dejaron pasar nueve de cada diez errores, con lo que se mostró que el cochino fraude electoral se realizó desde las computadoras y dijo literalmente, el pasado primero de julio dejaron atrás el robo de urnas físico y la manipulación de los representantes de casilla para abrir paso a los delincuentes cibernéticos, quienes afectaron directamente en una decisión que debiera ser de la ciudadanía poblana. Debemos tomar en cuenta que para llevar a cabo esta investigación, los académicos de la Ibero se apegaron a los números oficiales proporcionados por el Instituto Electoral del Estado de Puebla, lo que le da total veracidad a su trabajo e investigación. Los investigadores, en sus importantes conclusiones, declararon que en todas las casillas investigadas se encontraron enormes diferencias entre el número de votantes a gobernador y los de presidencia, además de un número descomunal en los votantes en relación al padrón electoral, pues hubo una descarada diferencia de 64 mil votos, la cual es absolutamente anormal, por lo que uno de los académicos cuestionó, ¿cómo es posible que si a todos los ciudadanos les dieron seis boletas para diferentes cargos, se perdieron más de 64 mil votos? Otra de las irregularidades con las que se encontraron los académicos fue que no existe un listado nominal único, existiendo una diferencia entre la información del INE y del Instituto Electoral Poblano por casi 20 mil personas. Finalmente, el doctor Reyes Hernández manifestó las siguientes espinosas palabras, tras observar que en la muestra de la investigación del 12.1% del total de la elección, el 92.1% de las actas presentan errores. Lo más grave es que al compararlas contra la publicación del conteo distrital oficial, tampoco coinciden las cifras. El fraude en el conteo es oficial, lamentablemente. A pesar de que se haya llegado a uno de los cometidos y si vaya a ocurrir un recuento de los votos, esto no asegura en lo más mínimo que si vaya a existir justicia en el estado de Puebla, toda vez que durante casi tres meses los votos han estado bajo resguardo del mismo instituto que cometió el fraude, por lo que no sorprendería que ya los hubiesen manipulado para hacerlos cuadrar con los números oficiales y así evitar ser sancionados. En este mismo sentido, el candidato Miguel Barbosa dijo literalmente, el material electoral de la elección de gobernador, que será objeto de nuevo cómputo en los 26 distritos electorales, ha estado bajo la custodia y el control de los mismos pillos del Instituto Electoral de Puebla y de los consejos distritales. Familia Nopal Times, debemos saber que el recuento se llevará a cabo la próxima semana, el 24 de septiembre para ser exactos, en la sede jurisdiccional. Todo esto para que pueda culminar el bochornoso asunto en el que tristemente, una vez más, nos vieron la cara de Nopal. Pensar en todas las marranadas ocurridas a nuestros hermanos poblanos para robarle la elección hace que me dé más frustración que la que sintió mi prima Chonita la vez que se arruinó su debut artístico. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado este recuento especial. Estaremos informándoles algunos casos relevantes o también algunos recuentos mientras estamos de vacaciones echándonos una pico chevecha gracias a ustedes. Prometo regresar pronto en cuanto se nos acaben los billetes o en cuanto ya no nos den moneditas por cantar en los camiones. Estaremos pronto a regreso para poner nuestro corazón en los programas informativos que los tenemos acostumbrados. Por lo pronto les mando un gran abrazo y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Las 5 señales de la crisis de Televisa No es nada nuevo que desde hace algunos años Televisa se encuentra en una severa crisis. Aunque sus directivos se ni...